qué tal amigos de youtube hoy estoy muy feliz amigos porque en este vídeo es un vídeo muy especial ya que mostraré la placa de los 100 mil suscriptores amigos que hemos logrado llegar en el canal en estos dos años lo hemos conseguido la primera placa de youtube en esta caja viene me la han enviado directamente de youtube amigos vamos a abrirla ahorita pero sin antes darles las gracias de todo lo que me han apoyado amigos muchísimas gracias por todos que se han suscrito al canal todos los que han visto mis vídeos a lo largo de estos dos años amigos estoy muy feliz de poder mostrar esta placa amigos bueno vamos a abrirla amigos vamos a abrirla de una parte no quisiera arruinar toda la caja amigos vamos a abrirla de una parte las tijeras aquí tengo estamos con las tijeras amigos vamos a ver esperemos no hacerle daño tanto a la caja ahí está amigos miren vaya amigos aquí está amigos la placa viene con una bolsa y amigos y creo que viene con una carta también miren amigos esta es la carta de youtube ahorita la voy a leer aquí está la placa amigos la voy a mostrar a todos ustedes miren amigos aquí está la placa de youtube amigos no sé si se vea bien pero aquí está la placa de los 100 mil suscriptores no puedo creerlo la verdad la placa de los 100 mil suscriptores viene personalizada con el nombre del canal incluso hasta le puse unos emojis aquí también se los pusieron amigos la placa de los 100 mil suscriptores 100 mil suscriptores no puedo creerlo la verdad después de dos años lo hemos conseguido dos años en los que pues empecé este proyecto amigos la verdad solamente empecé como una manera más de distraer como una manera más de distraerme amigos como un pasatiempo pero hemos logrado hoy llegar a los 100 mil suscriptores y tener esta placa amigos esta es la primera placa esperemos que pronto podamos recibir la del millón pero por lo menos esta es la primera placa que hemos tenido amigos muchísimas gracias en serio dos años de crear videos no lo puedo creer que hoy esté en mis manos la verdad está hermosa la placa con el nombre y el logo de youtube aquí no puedo creerlo amigos esta la voy a colgar después y viene la voy a dejarla por aquí amigos viene la carta amigos de youtube vamos a verlo vamos a verla pero creo que también contiene un poco más la caja donde viene la placa creo que contiene otras cosas vamos a ver que contiene uy amigos está esto este yo creo que es para limpiar la placa amigos mira este es el para ver que se limpia la placa con esta se papel se limpia la placa la verdad está muy cool viene la carta de youtube pero también creo que viene algunas copias más por acá vamos a ver que contiene casi se me queda la placa ahorita envió viene esta tarjeta amigos como ven aquí amigos viene la tarjeta está en inglés no sé la verdad que digan muy bien yo no yo no hablo en inglés amigos apenas puedo hablar español pero miren aquí viene aquí se me viene aquí se ve la placa de plata esta es la placa de millón amigos la dorada y este es el botón de los 10 millones por lo menos ahorita tenemos la placa de los 100 mil suscriptores amigos y aquí amigos viene la tarjeta dice le voy a leer amigos dice alcanzaste un hito de suscriptores felicitaciones nos complace ser partícipes de tu logro y queremos que tu experiencia sea excepcional este premio fue inspeccionado y empaquetado con mucho cuidado por él si tu premio sufrió algún daño durante el envío tienes algún tienes preguntas ponte el contacto con nosotros viene la tarjetita el parte de rí de youtube amigos de parte de los que bueno de social agua amigos son los que hacen las placas de youtube amigos pero la verdad pues aquí viene la tarjetita la verdad muchísimas gracias rí muchísimas gracias por enviarme la placa de los 100 mil suscriptores amigos no puedo creer aquí está la placa de 100 mil suscriptores la verdad si no lo han visto mira se les muestro un poco más de cerca no sé si enfoca bien pero ahí dice el diario juega videos dice el diario juega videos y dice está en inglés en la parte de abajo pero dice por pasar los 100 mil suscriptores está el logo aquí de youtube amigos aquí aparece el logo de youtube y bueno aquí está amigos la placa de los 100 mil suscriptores pero bueno vamos ahora sí con la carta esta carta amigos que nos envían parte de youtube dice vamos a ver esperemos que no nos gane la emoción de leer esta carta la verdad son dos años que hemos creado contenido y dice recuerdas a tu primer suscriptor y al número 100 y al número 1000 es es probable que sí y estamos seguros de que recordar al número 100 mil pues que tus fans hayan descubierto tu canal mientras buscaban contenido en youtube que un amigo les haya contado sobre ti o que uno de tus videos haya aparecido en sus recomendaciones da igual como llegaron a tu canal lo importante es que se quedaron y el público comentó con tu esfuerzo y el apoyo de la comunidad que creaste nos enorgullece reconocer tu increíble logro de alcanzar los 100 mil suscriptores con el premio de plata para creadores felicitaciones sabemos que tienes muchas más historias para compartir con la comunidad y que tus fans tienen muchas ganas de que los impresiones aún más con tu compromiso y con tu creatividad así que sigues creciendo estamos ansiosos por conocer tus próximas creaciones y te apoyaremos durante todo el proceso quien sabe quizás cuando llegues al millón de suscriptores nos comuniquemos contigo y te preguntemos si recuerdas a tu suscriptor número 100 mil muchísimas gracias amigos aquí está la carta amigos que nos envían y la verdad pues recordar a tu suscriptor número 100 mil amigos aquí en la parte de hasta abajo dice eso ay amigos no saben lo que feliz que estoy por haber cumplido este logro quien sabe tal vez en un año o dos años podamos compartirlo aquí en el canal que ya tengamos la placa del millón amigos pero por lo menos tenemos esta placa de los 100 mil muchísimas gracias por todo su apoyo durante dos años que diga ya ni puedo hablar bien de lo emocionado que estoy casi amigos y poder completar este logro amigos esta placa representan dos años de que a pesar pues no tengo mucho tiempo para hacer mis videos pero pues he logrado avanzar amigos en youtube muchísimas gracias amigos lo hemos conseguido hemos conseguido la placa amigos de los 100 mil suscriptores con la tarjeta amigos de parte de parte de parte de permite la tarjeta y aquí amigos ésta un cartón sido amigos que vienen las placas las diferentes la cupcakes de youtube desde la placa de la tierra que está aquí la palaca dorada y el botón de diamante de los 10 millones amigos espero que algún día podamos tener estas hards en mis manos por lo menos aquí está la placa de los y mis suscriptores y pues la carta que manda youtube amigos la verdad pues aquí está la carta ahorita igual en el canal voy a tomarle foto y voy a ponerla en la pestaña de comunidad del canal la carta de todo lo que dice amigos la verdad pues estoy muy emocionado a veces a veces me atrevan a hablar en este vídeo amigos pero es porque estoy muy emocionado solamente los que han alcanzado este logro saben lo que es hacer un vídeo tan emocionado por mostrar la placa amigos muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias espero que pues sigan más gente uniéndose al canal amigos para poder lograr un millón incluso aquí traigo mi chamarra amigos que mandé a hacer esta chamarra la mandé a hacer en diciembre amigos cuando llegué a los 90 mil suscriptores tiene temática de navidad porque pues estábamos en diciembre amigos cuando la mandé a hacer y pues ahora sí que amigos por eso tiene la temática de navidad le voy a mostrar un poco más ahí se ve un poco más amigos el logo de youtube especial 90 mil suscriptores voy a parar un poco mejor ahí están bueno aquí se especial el logo de youtube y se llairo juega vídeos el 90k y pues el zombi santa amigos un arbolito de navidad y la fruta estrella en la parte de arriba con un gorrito navideño y pues abajo hay regalos y aquí hay una mano de un zombi amigos pero pues está esta chamarra también pues es muy importante para mí porque cuando logré llegar a los 90 mil suscriptores la mandé a hacer y pues ahora ya somos más de 100 mil amigos y nos envían esta placa amigos de youtube esta placa representa bastante para mí espero que que podemos llegar al millón y les deseo suerte a todos los que están comenzando en youtube y a todos que también tienen un canal en youtube que pues a pesar de que a veces no hay tiempo amigos pues se puede llegar a esta meta la verdad pues es difícil si es difícil comenzar al principio pero poco a poco pues la gente va llegando las vistas van aumentando y las metas se van cumpliendo amigo y aquí está el claro ejemplo de que una meta se ha cumplido el día de hoy hemos tenido la placa de los y mis suscriptores perdón que ahora sí quedando un poco emocionada la verdad bueno bastante emocionado por tener esta placa aquí en mis manos amigos la verdad muchísimas gracias dos años dos años dos años tres meses de que comencé con este proyecto amigos aquí está la placa muchísimas gracias la verdad ánimo a todos amigos todos que están empezando youtube todos que tienen un canal de youtube si es difícil al principio comenzar amigos y el momento de comenzar un canal si es difícil y creciendo amigos pero poco a poco se va logrando llegar no importa que tarde meses años pero se debe llegar a la meta amigos y también voy a mandar saludos a las personas que pues que adivinaron en diciembre ya apenas estoy haciendo así que el vídeo de mandar saludos porque no tengo tiempo así para hacer el vídeo de esta forma adivinaron mi película favorita de navidad amigos que es un cuento un cuento de navidad o también conocida en méxico como screw fueron varios que comentaron pero sólo unos cuantos lograron adivinar la película favorita mía voy a mandar primero saludos a raimundo poblano 79 72 a johnny man 98 13 saludos hermanos también voy a mandar saludos a rob y también saludos a eduardo eduardo reyes amigos bueno amigos mando saludos y a todas las personas que están viendo en este vídeo le mando también saludos y darle las gracias por tener más de 100 mil suscriptores amigos muchísimas gracias y esta placa esta placa es por ustedes amigos por todos los que me han apoyado también esta placa para mis para mis amigos de córdoba veracruz amigos porque fueron los primeros en que empezaron a suscribirse a mi canal mis amigos los primeros 10 suscriptores los obtuve de esta ciudad amigos de córdoba veracruz así que esta placa también por los amigos de córdoba veracruz gracias por ser los primeros en suscribirse a mi canal amigos aquí está la placa amigos hoy lo hemos conseguido aquí está la placa de youtube hemos conseguido lograr esos 100 mil suscriptores muchísimas pero muchísimas gracias amigos hemos logrado llegar a estos 100 mil suscriptores no puedo creerlo amigos que después de dos años hemos conseguido muchísimas gracias sin más que decir pues gracias amigos sinceramente gracias 100 mil suscriptores es una meta impresionante de y difícil para alcanzar y hoy lo hemos alcanzado amigos aquí está la placa de la placa de youtube la placa de los 100 mil suscriptores amigos no puedo creerlos sigo sin creerlo amigos que por fin tenga esta placa que pues desde el principio al principio pedía tener aunque sea sólo una placa en mi canal muchas veces pues estaba también pues como todo creador a veces pues se llega a frustrar amigos uno se frustra de que al principio pues uno no va creciendo amigos muchos muchos quieren tirar la toalla pero pues yo no lo hice a pesar de que muchas veces lo quise hacer pero no lo hice y hoy la tenemos amigos a pesar de que no tengo mucho tiempo amigos para crear vídeos pero hoy lo hemos conseguido aquí está amigos tenemos la placa de los 100 mil suscriptores y bueno amigos eso es todo por hoy amigos recuerden igual suscribirse si no se han suscrito al canal y ver mis anteriores vídeos que he subido muchísimas gracias y aquí está amigos la placa de los 100 mil suscriptores amigos la placa de los 100 mil suscriptores nos vemos amigos adiós y suerte ánimo a todos los de contenido